bienvenidos al pronóstico para el día de hoy miércoles 5 de febrero de 2014 el país amanece el día de hoy con abundante nubosidad especialmente las regiones pacífica y amazónica donde se han registrado lluvias en las últimas horas el pronóstico para la capital de la república nos anticipa condiciones secas en la mañana y hasta entrar a la tarde luego se esperan precipitaciones en sectores del oriente y noroccidente de la capital de la república la temperatura máxima del aire se aproximará a los 20 grados celsius en el resto del territorio nacional se espera tiempo seco en la mañana en gran parte de la región caribe incluido san andrés y providencia lluvias se esperan en sectores de la región pacífica el sur de la región andina a la altura del departamento del huila macizo colombiano gran parte de la amazonia colombiana incluido el con pronóstico de algunas lluvias acompañadas inclusive de tormentas eléctricas en los llanos va a prevalecer el tiempo seco con cielo casi despejado en horas de la tarde se espera tiempo seco en la mayor parte de la región caribe incluido el archipiélago de san andrés y providencia salvo en el urabá donde no se descartan algunas lloviznas la región pacífica y el occidente la región andina en sectores de antioquia la zona cafetera y el macizo colombiano con pronóstico de algunas lluvias en cundinamarca no se descartan precipitaciones dispersas hacia el nororiente predominio de tiempo seco en los llanos orientales y pronóstico algunas lluvias en el oriente de la amazonia colombiana las alertas vigentes para el día de hoy se mantienen alerta roja por incendios de la cobertura vegetal algunas zonas de bosques cultivos y pastos localizadas en las regiones caribe orinoquia amazónica y andina también se mantienen alerta naranja por deslizamientos de tierra algunas zonas inestables localizadas en los departamentos de caldas cauca chocó y nariño no olviden consultar la página del ideam www.ideam.gov.co donde podrán encontrar todo acerca de los pronósticos y las alertas vigentes